Música Cuando hablamos de adopción, hablamos, a lo mejor algunos piensan, ay tengo un cachorrito. Cuando hablamos de adopción, hablamos de adopción en serio. Si usted quiere adoptar, puede adoptar un cachorro, puede adoptar un adulto, puede adoptar un geronte, un viejito, puede adoptar un discapacitado. Hoy le voy a contar historias de adopción, historias de amor que existen en algunos refugios. Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. Chao, Alfie. Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas. Y el tuyo, dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. Pasan los años, cambian nuestros pasatiempos, que nuestro mejor amigo nunca cambia. Gereox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Esta cara tiene que ver con la paz. Ahora tiene que ver con la paz. Ahora que está en el regazo de Nora y bajo la red de protección animal. Estamos hablando de la localidad de Pilar. Estamos hablando de un refugio y de una asociación muy prestigiosa y conocida. Gracias, Nora, a principio por estar. Gracias, María, por acercarse. Contame un poco la historia de este personaje, que cómo lo bautizaste. Bueno, este personaje de una lista que tenemos para, con los nombres de tantos perritos ya, tenemos que estar eligiendo de una lista. Él se llama Goofy. Goofy, como el personaje de Disney. Nos parece un hermoso nombre. Es un cachorro. Es un cachorro. No tiene un año de edad. Tremendo la historia de él, pobrecito. Gracias a Dios que, bueno... Contámela como me la contabas fuera de cámara recién. Bueno, yo estaba llevando a la veterinaria unos perritos para castrar y paso por una calle ahí de Pilar. Y hay muchos, siempre los perritos se echan a dormir, las siestas en la mitad de la calle, pues son calles tranquilas. Entonces no me llamó la atención. Si le toqué bocina, ¿para qué se levante? Y él no se levantó, lo desvié y me fui a la veterinaria, después me fui al refugio. Bueno, un montón de cosas. Cuando volví a llevar a los perritos que había llevado a castrar, paso por la misma calle, por suerte, y lo veo en la misma posición. Ya me pareció raro. Ahí sí me bajé y le veo uno de las... Lo levanto y él se dejó levantar realmente con... Me parece que sintió un alivio cuando yo lo agarré y cuando veo esa pata negra ya, era toda aplastada. Realmente ya no era, no existía. ¿Nora era un perro con dueño? Sí. Era un perro con dueño irresponsable. Un dueño que... ¿Qué te dijo cuando vos le fuiste a reclamar que habías encontrado su perro con una pata prácticamente gangrenada y que requería la amputación? Claro, yo le dije... Le quería avisar que el perrito lo estaban amputando porque estaba infectado, estaba muy mal. Y me dijo, no, no, a mí no me importa, dice, porque a mí me engañaron con ese perro. A mí me dijeron que era de raza y no es de raza. Esta es una discriminación que yo quiero dejar en claro. Los perros son perros. No importa la raza o sean mestizos. Los perros son vidas, son seres sintientes y sensibles. Esta es una de las historias por la cual esto que usted ve en la patita de plateado, esto ya es el post-cirugía. Él tiene tres patitas. Ponenlo en el suelo para que vean cómo puede tranquilamente caminar con tres patitas. Una le fue amputada y esto que tienen ustedes, ven allí, es un curavichero y cicatrizante a base de aluminio y plata, que eso es lo que hace. Pero él ahora puede mover la cola, puede estar feliz, no tiene riesgo de vida. Vamos a los consejos y le vamos a contar otras historias de vida y de amor de la red de protección animal. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos, previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power, protección integral. A la hora de desparasitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Ya escucharon ustedes la historia de Goofy, un perro joven que su dueña lo dejó a la buena de Dios, por decirlo así, y no le importó lo que le pasaba con su salud, ni con su pata, ni que lo estaban operando y que obviamente está en adopción. Pero contame vos, María, cómo es la historia de Luna. Luna es una perrita de unos 6 años más o menos, es muy buena, muy simpática, siempre quiere estar al lado del que ella reconoce como su dueño y nos llamó un señor, como nos pasa muchas veces, pidiéndonos ayuda. Ella estaba en la calle, ya tenía el problemita en el ojo porque ella es ciega de un ojito y le falta una patita y estaba muy flaquita y en mal estado en general. Decís, María, le falta una patita. Así llegó al dueño anterior, así nació, suponemos, o fue amputada tempranamente. Lo que suponemos es que tuvo un accidente por la forma en que está... La pata. Exactamente, por cómo está operada. Y bueno, ella estaba muy mal, estaba flaca, así que este señor nos ayudó... Que no era el dueño, era alguien que se apiado de ella. Exactamente, por suerte, él nos contactó y se hizo cargo de los primeros cuidados veterinarios y después, bueno, él no la podía tener, la llevamos al refugio, recuperó peso y después la castramos y se maneja perfecto a pesar de su ojito y de su pata. ¿Luna está en adopción? Luna está en adopción. ¿Guffi está en adopción? Los dos esperando una familia. Y otros más, Guffis y Lunas, están en adopción. Está saliendo la página web donde usted puede vincularse a través del correo electrónico desde la página web a esta red de protección animal, que no es la única asociación protectora ni el único refugio. ¿Y sabe cuál es el mejor de los refugios? Como yo le decía a un amigo mío que tiene un refugio, el refugio vacío. Si todos los refugios de perros no tuvieran sentido, es que realmente habremos llegado al momento donde cada uno se hace tutor responsable de estos seres sintientes y sensibles que el mundo ha dado en llamar perros. Perros y gatos. Con dueños responsables, con tutores responsables, serán la conclusión de que no existan más animales comunitarios, de que no existan más refugios, que no son otra cosa que soluciones temporales para la absoluta irresponsabilidad de muchos dueños, el desamor de muchos dueños. Está saliendo en pantalla para que Guffi y Luna tengan un hogar y tantos Guffis y tantas Lunas tengan un hogar. Gracias María, gracias Nora por haber venido hasta nosotros. Hoy le contamos la historia de la raza, de los sin raza. Vamos a nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Shulet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Shulet, el alimento para peces. Una de las cosas más importantes es saber qué cantidad de peces se pueden colocar dentro de los acuarios. Si yo aumento demasiado la densidad de peces, eso va a llevar a que tengo que poner más cantidad de alimento en la pecera. Eso supone que estoy introduciendo mucha cantidad de materia orgánica, que luego que de metabolizada por los peces me va a dar mucha cantidad de elementos nitrogenados en el agua y eso me va a dificultar mucho más mantener una buena calidad del agua. Colotrin, del laboratorio John Martin, es una verdadera revolución en la historia de la artrosis, económico y confiable, con una fórmula única en el mercado. Colotrin. Llegó el momento de la despedida. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos, gracias por entrar a nuestra página web. www.drromero12rejuntitas.com.ar Y gracias por portarse bien y ser cada día más amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!